Padre yo te quiero amar Y tocar tu corazón Y rendirme a tus pies Oh mi Señor Quiero estar cerca de ti Y adorarte con todo mi ser Y rendirte toda gloria Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 Cuando sientas yo caer, firme en ti estaré Pues tú eres mi refugio, oh Señor No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad Te adoraré cantando ¡Aleluya! 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 El río de Dios está sobre ti recibe ¡Aleluya! ¡Levanta tus manos y adórame! ¡Aleluya! 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 Aleluya Aleluya Hay un viento en el Espíritu El Señor se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo Él se está moviendo en ti Aleluya 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 Sigue, sigue adorando Yo siento que está viviendo Solo este lugar Una lluvia fresca de su gloria Es el rocío de su gloria Aleluya 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 Gracias por ver el video.